Una de las categorías, esta que es la senior, es la categoría madura, es la categoría que domina el lenguaje del cuerpo, la intencionalidad, la pasión, lo que representa a la marinera, el amor. Así es, una categoría que va de los 35 años en adelante hasta los 50, porque en los 50 comienza la categoría máster, y ya estamos listos, ya cambiamos los jurados y nos vamos a esta primera tanda de la primera final categoría senior. En la pista número 1, la pareja 19, pista 2, pareja 28, pista 3, pareja 51, y pista 4, la pareja 17, con la marinera Bakus. Amigos, por siempre. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!